¿Qué es el tipo de trinco? Acá es la capa de la... ¿Qué es el tipo de trinco? No hay nada. ¡Ve a esta fruta! ¡Ve a esta fruta! ¡Ve a esta fruta! ¡Ve a esta fruta! ¡No veréis, perro! ¡No puedo! ¡No puedo! No queréis hablar, no queréis hablar, ¿eh? ¡Ay, estoy con esas carpas! ¡Ay, estoy con esas carpas!